Cuando tú salgas, se te va a entregar tu moto, ahí se va a quedar a resguardo, no lo estás grabando. No, sí lo voy a grabar. ¿Por qué no lo puedo grabar? No, nada, nada, no, sí, sí, sí. Te explico las cosas. Sí, pero es que no conseguí el dinero que me pidió. Yo no estoy pidiendo ni madre, ¿sale? Y pero, ¿por qué me habla con groserías? ¿Por qué me habla con groserías? Nada más dígame su nombre oficial. A ver, caballera, apaga tu celular. No, pero dígame su nombre, nada más repita su nombre. Apaga tu celular. Nada más repita su nombre. Yo me voy a ir al MP porque usted me va a presentar. Eduardo Molina, ¿no? ¿Cuál es su número de placa? Aplaga tu celular, güey. Me dice, ¿por qué me va a remitir al corralón? No te voy a remitir al corralón. Al MP, dígame por qué. Al Ministerio Público por falsificación de documento. Y si no es falsa, ¿por qué me la está rompiendo? ¿Por qué me la está rompiendo? ¿Pero por qué le está rompiendo? ¿Por qué le está rompiendo? ¿Por qué está rompiendo mi licencia? No es falsa. Mira. ¿No es falsa? ¿Cuál es mi nombre? Preséntalo ahí. Ahí está. ¿Vale? ¿Ya? ¿La puede voltear? ¿Ya? ¿Ya? Apague su celular. Mira, me voy a ir al MP. Mira, evita tu otro tipo de sanciones, flaquito. Porque, mira, te vamos a llevar a un juez conciliador y aparte te voy a llevar a un Ministerio Público. ¿Vale? Estás haciendo, mira atrás, una identificación falsa. ¿Vale? Ya te expliqué hace un rato. ¿Vale? No es falsa. ¿Cuál es la identificación falsa? Mira. Mira, ¿por qué le está rompiendo? ¿Qué más pruebas quieres? La está rompiendo. El chip, velo. Fíjate lo que estás haciendo. Está rompiendo mi licencia. Pues, ¿por qué es falsa? No, es falsa. ¿Cómo va a ser falsa si yo la saqué en la oficina de gobierno del Estado de México? Mira, me vas a remitir al corralón. ¿Para cinco? Me vas a llevar. ¿Para cinco? Y lo que sea. Pero, te voy a decir algo. Ah, ¿por qué? La denuncia va a ir contra ti. No me importa. Es lo que tengas que hacer. ¿Sí? No. Pues, yo nada más te digo. Vamos a llevarme a ver. Por, por romper mi licencia y decir que es falsa. Si no es falsa, la denuncia va a ir contra ti. ¿Vale? Nada más eso. Es así, hermano. La acaba de romper el oficial. ¿Es falsa? No, oficial. ¿No la rompió? ¿El chip no viene así, hermano? No, hermano. Ya te enseñé una donde aparece el dinero. Eso no estaba así. ¿Vale? Mi licencia no estaba así. El oficial la acaba de romper. Y lo tengo grabado. Nada más yo le dije. Va, oficial. Si no conseguí el dinero que me pidió. Oye. Entonces. Entonces. ¿En qué momento? Me dijo 500 de caballeros. Ajá. Así me dijo. ¿No? Si ya se me dijo el oficial. No. Si seamos a los dos. Mira. Sí, sí, sí. Nos vamos a ir ahí. ¿Y sabes qué? Nada más que. Nada más que. Nada más. Ven. Mira. Si no es nada malo. No, soy oficial. Si no es nada malo. Yo voy a borrar el video. A ver. Escúchame. Sí, sí, sí. Escúchame. Apaga tu celular. Pero ¿por qué? Vamos a hablarte yo bien. No, vamos a hablar. Apaga tu celular. Miren, miren, de caballero. Mira, carnal. A ver. Apaga tu teléfono.